Entonces, con este soporte lo que tienen que hacer es volver al equipo, hacer el nudo de brazos de los compañeros, volver al equipo contrario, deshacer el nudo que había hecho el otro y guardar el brazo. ¿Está bien entendido? Igual. Voy a estar aquí con el otro. Y con el otro, y con el otro, y con el otro, y con el otro, y con el otro. Y con el otro, y con el otro. Haría un poco desde el brazo del compañero. Ahora, volvería aquí, cogería el nudo, y volveré al mismo. Vale. ¿Ya está? Ahora. ¿Por aquí lo decían? Sí, pero tengo que empezar donde se va a hacer. ¿Vale? ¿Tení la otra parte? ¿Vale? 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 ¿Eres cinco? ¿Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!